Me dijiste que en tu vida debes haber sido una locura Y que tú me olvidarías con la mano en la cintura Que mejor hagas de cuenta que aquí no ha pasado nada Y que no te dijera, y que no te dijera, ni siquiera la mirada ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó, a poco ya volviste No te cumplió lo que te prometió, este con quien te fuiste Como dijiste, yo no valía nada Es por eso que me extrañas, mirarte que ganas triste Sé que has llorado, tu lugar a mi lado Lo tenía separado, pero ya te lo perdiste Y este es mi compa Pepe, puro Monterrey compa ¿Y qué pasó? Pues que ya se te olvidó, a poco ya volviste No te cumplió lo que te prometió, este con quien te fuiste Como dijiste, yo no valía nada Y es por eso que me extrañas, mirarte que llegaba triste Y que has llorado, tu lugar a mi lado Lo tenía separado, pero ya te lo perdiste ¡Yeah!